Conocimos la inflación de junio, que fue un menos 0.1% mensual, acorde a lo esperado por el mercado. Observamos caídas en el precio de las gasolinas y también reducciones en el precio de vestuario y calzado y equipamientos para el hogar a raíz del Cyber Day. Por otro lado, observamos aumentos en el precio de los alimentos a raíz de las lluvias. A futuro, esperamos presiones al alza en la inflación debido al aumento en las tarifas eléctricas. Nuestra estimación de inflación a finales de año es un 4.5%. Esperamos que el Banco Central reduzca la tasa de política monetaria en 0.25% en la reunión de julio y que la mantenga en esos niveles hacia finales de año debido al aumento en las presiones inflacionarias.